Gracias, señor presidente. Habíamos tenido un debate aquí en esta Cámara hace unas semanas a propósito de la interpelación que había presentado nuestro grupo parlamentario confederal sobre la evolución de la Ley de Desarrollo Rural del año 2007, aquella que aprobó el Gobierno del señor Zapatero. En aquel momento tuvimos un diálogo con la señora ministra, la ministra Tejerina, y recuerdo, pese a que ya fueron varias semanas las que han transcurrido, que nos quedamos con dos elementos, en fin, algo embarrados y me gustaría aprovechar el inicio de esta intervención para tratar de aclararlas. Tuvimos una pequeña disputa, la señora ministra y yo, sobre determinadas cifras, pero, claro, han pasado ya las semanas de presupuestos generales del Estado, se han desvelado meridianamente algunas cifras y lo que vemos, pese a lo que defendía la señora ministra en el anterior pleno, que se produce un nuevo recorte de 3,16 millones en relación a los presupuestos de 2016 y en lo que se refiere a desarrollo rural, es decir, una pérdida de peso en el conjunto de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno ha venido presumiendo de estos presupuestos, ha utilizado ya la coletilla de los más sociales de la historia en varias ocasiones. Yo quiero recordarles que, en lo que a desarrollo rural se refiere, estos son los presupuestos más bajos de su historia reciente. La segunda cuestión que querría aclarar y, de alguna forma, criticar al planteamiento que hacía entonces la señora ministra, consiste en tratar de desfacer el entuerto, de desfacer la confusión que, aparentemente, tiene la señora ministra entre sector primario y mundo rural. No es lo mismo. No es lo mismo el sector primario que, efectivamente, el mundo rural. Y hasta que el Gobierno no entienda esto, no podremos evitar la despoblación sistemática a la que está condenado el pueblo español desde hace ya mucho tiempo. Por lo tanto, podemos decir que, efectivamente, el Ministerio ha podido defender a determinados actores del mundo agrario. Nadie le puede negar aquello. Ahora bien, pequeñas y medianas explotaciones, cero. Y, desde luego, resto de sectores del mundo rural, cero. Pero vamos a entrar ya en materia presupuestaria, que es, al fin y al cabo, de lo que se trata hoy aquí. Porque, como ustedes saben, podemos hablar de muchas leyes y de muchas iniciativas y de muchas voluntades, pero hasta que no aparece el bill metal, el dinero, los presupuestos, no podemos saber, en realidad, el grado de compromiso de cada uno de los grupos. Fíjense, el Gobierno ha anunciado un aumento de 179 millones con respecto a otros presupuestos. Esta cifra tiene un tenebroso truco. ¿Por qué? Porque, en realidad, han sido 206 millones de euros los que han entrado por la vía del segundo pilar de desarrollo rural, es decir, fondos europeos. Por lo tanto, cuando hablamos de 179 millones, en realidad, lo que está ocurriendo, señoras y señores del Partido Popular, es un nuevo recorte, un nuevo recorte de casi 30 millones. El aporte, por lo tanto, del Estado en los presupuestos de desarrollo rural es tan solo del 12% para este año 2017, es decir, un 4% con respecto al año 2016, que ya era pobre. Que ya era pobre, ¿verdad? Bueno, pues nada, seguimos en esta escalada hacia los infiernos. Lo más grave, de todas maneras, es que la partida prevista para las transferencias a las comunidades autónomas, que, como ustedes saben, debía cofinanciar los programas de desarrollo rural, se reducen en 16,5 millones, es decir, 13,8% por debajo de lo presupuestado en el año 2016, la menor de las aportaciones desde el año 2012. Este era el compromiso tan manifiesto que nos mostraba la señora ministra en la pasada intervención. Vamos a hablar de los tres problemas que, a nuestro modo de ver, contienen los presupuestos relativos al desarrollo rural. En primer lugar, lo que hemos venido criticando desde siempre, es decir, el Gobierno hace dejación de funciones porque el Gobierno no gobierna. El Gobierno lo único que hace es gestionar las ayudas que vienen de la Unión Europea. Punto. Ahí se acaba la actividad ejecutiva. También hay un segundo problema que tiene que ver con la dispersión, la atomización y la falta de un plan de priorización de las medidas y actuaciones. Y, por supuesto, el problema principal de toda la legislatura y de todos los presupuestos generales del Estado en los últimos años. Recortes, recortes y más recortes. La batería de medidas destinada a la formación agraria y profesional se reducen en 351.000 euros. Es decir, la tónica general a la que nos tenían acostumbrados. Cae también la financiación para los grupos operativos. Con respecto a las infraestructuras orientadas al desarrollo rural, tenemos también una nueva caída. La inversión en caminos rurales, fundamentales para articular el agroespañol, desciende en cuatro millones. La red de caminos naturales y pequeñas obras de interpretación, fundamentales para tratar de relanzar el turismo rural y que podría, de algún modo, coadyuvar a la mejora económica de estas zonas, se reduce en 1,6 millones. La promoción de actuaciones dirigidas a la mujer rural. Acuérdense, señorías, de cómo hablábamos del perfil femenino de la pobreza rural en España en los últimos años. Pues bien, ya teníamos una partida exigua en el año 2016, medio millón de euros. Pareciera que el Gobierno lo ha considerado un exceso y no ha tenido más que bajar esta cantidad a 400.000. Es decir, de mal en peor. Respecto a la mejora de la viabilidad de explotaciones agrarias, una de las actuaciones quizá más importantes para facilitar y ayudar a los más jóvenes en este medio. Bien, este programa está dotado actualmente con 3,7 millones, es decir, recorte de 871.000 millones. Es decir, en estas estamos. Y el tercer gran problema, que hay una subejecución presupuestaria, y esto ya se ha venido denunciando aquí reiteradas veces. La formación agraria no se ha venido ejecutando. De lo que son caminos rurales, de los 19,6 presupuestados, se ha ejecutado el 9,5. Es decir, una cantidad y unas cifras realmente irrisorias. Bien, nuestro grupo parlamentario ha venido promoviendo la moción que ustedes tienen delante, una serie de medidas. Medidas que esperamos que puedan apoyar. Y, puesto que se me va agotando el tiempo, no voy a poder desgranar esas medidas. Pero sí que quiero hacer una apelación, sobre todo, a Ciudadanos y PSOE, que entiendo que se van a sumar a esta iniciativa. Sobre todo porque, y anuncio ya, que nuestro grupo parlamentario aceptará la propuesta que hace Ciudadanos en ese sentido. Pero, como decía, nosotros vamos a pedirle a estos dos grupos que, por favor, echen un vistazo a las enmiendas que hemos presentado, enmiendas parciales, precisamente para el desarrollo rural. Porque la clave está ahí, señorías, en los presupuestos generales del Estado. Es por eso que hemos pedido una partida de 400.000 euros para la dotación, para el fomento de asociacionismo. Dejarlo, tiene que ir usted acabando. Ya voy terminando, señor presidente. Para el desarrollo rural, hemos pedido también una partida de 15 millones de euros dirigida a impulsar la aplicación de los planes de desarrollo sostenible rural. Sobre todo en aquellas zonas marcadas como más desiguales. Y, como le digo, creemos que estamos en condiciones de poder pactar con Ciudadanos esa enmienda. No así ya con Foro Asturias, cuya propuesta nos parece que desdibuja de algún modo nuestra propuesta. De todos modos, si Foro trajera aquí una propuesta relativa al mundo rural con algunos de sus planteamientos, no estaríamos ni mucho menos evitados para poder hablar y discutirlos y, eventualmente, apoyarlo. Y, desde luego, no podemos apoyar la enmienda del Partido Popular porque, nuevamente, vuelve a los desideratums y a las declaraciones, pero no hay ningún compromiso real presupuestario. Entonces, claro, esto pareciera una tomadura de pelo. Ellos hablan de que su propuesta supone una mejora técnica. Y ahí es donde está el problema, señorías. Que no es un problema técnico, que es un problema de voluntad política. Y que esa es la voluntad política que les estamos pidiendo para no dejar la Ley de Desarrollo Rural en el papel mojado en el que está actualmente. Gracias. 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 Gracias.